Muy buenas chavales, bienvenidos hoy más a un nuevo vídeo en el canal, esto que ha sido un videazo hablando de la Wild List, de cómo poder entrar a lo que sería la serie de rol de ArtMobile, que haremos en agosto. Antes de nada chicos, comentaros que mañana ya me voy de vacaciones, bueno de vacaciones no me voy a trabajar realmente, pero es un voluntariado así que tampoco voy a cobrar. Pero me voy del día 12 hasta el 21, así que chicos no me veréis durante estos días, no habrá directo, sí que habrán 3 vídeos preparados para el día 14, para el día 17 y para el día 20. Así que atiéndose al canal chicos a las 9 de la tarde, horas españolas se subirán. Dicho esto chicos, vamos a hablar de la Wild List, vale, importante chicos que veáis el vídeo entero, va a estar, bueno, no va a estar editado, va a ser todo el tirón, pero voy a hablar de todas las cosas, de cómo hacer la Wild List, que, bueno, qué información tenéis que saber, cómo tenéis que responderla y además para que tengáis más opciones a poder ser elegidos. Dicho esto chicos, vamos para allá, antes de nada quería comentaros que, bueno, ya tengo aquí el brazo este para mi micro y espero que se me esté escuchando lo mejor posible. Dicho esto, vamos para allá, ¿qué tenemos que hacer chicos? Vamos a poner aquí el PC, vamos a ir aquí, tenéis que ir al Discord chicos, tenéis aquí abajo, en la descripción tenéis el Discord en la comunidad de The Urban, así que importante que estéis ahí, si no estáis ahí, pues no vais a poder acceder al formulario. Entonces, ir aquí chicos, una vez que estéis aquí, entréis al Discord, vais a ir aquí, vale, bueno, podéis poner en reglas, bueno, en roles si queréis podéis poner, le dais a ARK para que os dé el cargo de ARK, bueno, el rol de ARK si queréis chicos, y ahora sí, dicho esto chicos, vais aquí a anuncios, vale, bienvenido a información, le dais a anuncios y veréis que hay tres mensajes de buen cupo, tenéis que ir a este de aquí, al de buenas tardes, no sé qué, y pone aquí, hace el formulario aquí. Aquí es donde vamos a hacer el formulario, simplemente le tenemos que dar aquí chicos y nos llevará al formulario y lo responderemos. Luego, aquí hay unas preguntas frecuentes que luego miraremos, vale, así que bueno, vamos a ir paso a paso, primero le damos al link chicos, vamos a ver cómo hacer el formulario, importante que leáis esto porque para algo lo hemos escrito, así que bros, son tres líneas, cuatro, no es nada. Dicho esto, le damos a siguiente y aquí vamos a responder todo, prácticamente todo, menos lo último que es opcional, pero que bueno, puedes enrollarte lo que quieras. Dicho esto chicos, importante, no mintáis en la Wiley, si no es un... Uy, no lo he silenciado bros, voy a silenciar mi móvil. No, eso no es, perdonad chicos, esto no lo voy a venir, ya está. Vale, ahora sí, Wiley, serie de rol, importante que lo respondáis correctamente, vale, importante. Dicho esto, Wiley, nombre que te mandas en el juego, vale, importante que te lo pongas, que eso, que no sea ofensivo, racista y o de famoso. Realmente esto tampoco pasa nada si luego al final lo cambias y tal, porque claro, dependerá también un poco de que sea el rol, porque claro, no lo sabéis. Esta pregunta es lo que quería hablar con Winkubo, pero bueno, no pasa nada chicos, es importante que pongáis aquí un nombre. Dicho esto, nombre de Discord, este sí que es importantísimo, porque si no, no nos vamos a poner en contacto con vosotros. Y no podemos hablar con vosotros, ni pasaros el Discord del rol, ni nada por el estilo. Así que chicos, importante que pongáis esto, poned aquí vuestro nombre y el número, vale, importante que pongáis el número, si no, nos podremos localizar. Y bueno, que pongáis esto, y lo pongáis bien, aquí, vale. No cambias el nombre durante el proceso de selección. Dicho esto chicos, ¿tienes experiencia en el roleplay? Importante pregunta, la verdad. Puedes poner si tienes experiencia en el roleplay, sea en el juego que sea, o si no tienes experiencia también la puedes poner, pero puedes decir que se te da muy bien actuar, o siempre la has querido, o no sé qué. O sea que estaría bastante bien que respondierais esto con un buen tono y bien, bien, que la respondáis bien. Dicho esto chicos, para que os ayude un poco mejor a responder esta pregunta, luego aparte que hay dos que van bastante relacionadas. En cuanto al role, ¿sabrías actuar creando una personalidad? Si así descríbela, puedes escribir un poco, inventarte una personalidad, para ver cómo te sientes tú con el role. Si no sabes lo que es el role, pues básicamente no sé qué haces aquí, la verdad, porque es una serie de role, y en principio deberías de saber un poquito qué es. Al fin y al cabo, role es actuar sobre algún personaje y ya está, ir avanzando en la historia sobre eso, ir respetando un poco. Importante que respetéis los turnos de palabra, que respetéis a las demás personas, que no queráis estar todo el rato chupando cámara o siendo protagonista. Importante que tengáis todo eso en cuenta, porque es que si no va a ser un maldito caos, como niños en el patio jugando, niños pequeños jugando en el patio, que es un caos. Pues lo mismo, un poco de coherencia a la hora de hablar y de jugar. Y eso chicos. Luego, ¿cómo definirás la personalidad de tu personaje? Pues eso, te inventas también un poquito, un poco la personalidad de tu personaje, cómo sería y demás. En Discord tienes un ejemplo, así que no te preocupes. Importante pregunta, chicos. ¿Tienes micrófono? A ver, no necesitáis un micrófono como este, lógicamente, pero sí que un micrófono en el móvil, que vaya decente, que no tenga interferencias, que se escuche, que no se escuche súper bajo. Porque al fin y al cabo, si quiero grabar una serie de role, es que vosotros lo queréis. Entonces, yo también lo quiero. O sea, si la gente se empieza a escuchar mal, se escucha a vuestra madre de fondo, a vuestro hermano de fondo, no sé qué. Porque no se puede grabar una serie de roles así, no se puede, no tiene sentido. Entonces, chicos, importante, pues eso, que por lo menos tengáis un micrófono. Si tenéis auriculares con micrófono, mejor que mejor. Si cuando estáis jugando y hablando, estáis en una habitación aparte, cerrada, donde no os molesta a nadie, mucho mejor. Todo esto lo podéis poner por aquí. Eso se tendrá también muy en cuenta. Parece mentira, pero yo creo que esta es una de las preguntas más importantes a la hora de selección. Igual que esta pregunta, que luego iremos. Para hacer una serie organizada y más rápida, es obligatorio tener un micro decente. Chicos, no nos estamos pidiendo esto, sino un micro que se escuche bien, que no haya interferencias y ya está. Básicamente eso. Si tu micro va mal o no sé qué, pues es que no tiene sentido que te metas a una serie de roleplay. Porque entonces no podrás hablar. Y la gracia es esa. Y ya que no hay chat de voz y habrá que hablar por Discord, pues por lo menos tiene Discord y que se te escuche decentemente. Dicho esto, ¿cuántos años tienes? Pregunta importante también. Al fin y al cabo, si tienes 8 o 10 años, no pasa nada. Si no respondes y estás bien, si vemos que tienes coherencia y que tienes madurez, un cierto grado de madurez y puedes respetar a los demás y no sé qué y no tienes problemas, no pasa nada. Pero a ver, si tienes 8 años y aquí me escribes, yo que sé, que yo soy el mejor, que no sé qué, no sé cuántos y lo escribes súper mal y tal, pues tendrás menos posibilidades. O sea, al fin y al cabo, chicos, aquí tampoco me mintáis, ponedme la edad que tenéis. Es más que nada para saber un poquito qué gente vamos a dejar entrar, cuántos van a haber, un poco la edad de los años, bueno, de la gente que hay en el servidor y poco más o de la gente que quiere entrar en el servidor. Entonces, también es importante que respondáis esta preguntita, que bueno, aquí pone asterisco, es obligatoria y poco más. Entonces, simplemente eso, chicos, ponedme vuestra edad y ya está. Luego, ¿con qué dispositivo móvil jugarás? Vale, esta es una pregunta muy importante. Al fin y al cabo, chicos, es un... O sea, al igual que dispositivo móvil, también es como el internet. Si tienes un internet muy malo o un móvil muy malo, tienes que pensar que vas a una serie de roleplay, que van a haber 100 personas en el servidor, que si tienes un mal dispositivo o un mal internet, no te va a ir, te va a crashear todo el rato. Entonces, ¿para qué quieres entrar a la serie si te va a estar crasheando todo el rato, sabes? ¿Sabes? Entonces, tampoco necesitaría un supermóvil ni nada por el estilo. Simplemente un móvil decente que ya te vaya bien el ARK. Si nos puedes poner por aquí tu dispositivo, tu internet, cómo te va el ARK, si nuevamente te va a tirones, si te va bien, si te crashear mucho, tal, pues también lo puedes poner por aquí, que eso va bastante bien saberlo. Pero al fin y al cabo, chicos, va a ser un server con 100 slots y encima van a haber muchas estructuras. Pueden haber muchas casas, muchos puentes, muchos barcos, muchos no sé qué. Y si al fin y al cabo te va lag ya con poca cosa, pues imagínate con todo eso y encima 100 personas o 50 o 20, bueno, no sé cuántas va a haber en línea. Pero imaginaos, chicos, o sea, va a ser un maldito descontrol. Y es que si no, no se podrá jugar ni grabar bien. Entonces, es importante que me pongáis aquí con qué vais a jugar y eso, pues si queréis ponerme vuestro internet o si queréis ponerme si normalmente os va a bien el ARK o no sé qué, pues también para adentro, para adentro. Luego, ¿de qué país eres? Pregunta también, bueno, importante entre comillas. Al fin y al cabo, chicos, el server va a estar abierto 24 horas en principio. Así que da igual un poco de qué país eres. Pero a mí, la hora de grabación mía, porque es cuando yo puedo, por la mañana editaré y por la tarde grabaré. Para la tarde en una hora española, más o menos de 4 a 9 de la tarde, ¿vale? O sea, hay 5 horas ahí en medio que se podrán grabar 2 o 3 episodios al día y más que nada eso. Entonces, me gustaría que durante esa hora, pues pudiese haber bastante gente conectada, por lo menos. Así que también estaría bastante bien esto. Que al fin y al cabo, tú eres de otro país, a lo mejor esas horas puedes estar conectado y a ti te va bien, quién sabe. O sea, más o menos vincula un poco, mira a ver qué hora sería en tu país. Yo tampoco voy a estar poniendo de cada país la hora que es, porque sois muchos. Pero vosotros sí que podéis mirar en Google, pues qué horas son más o menos. Entonces, pues eso, que sepáis de lo que yo a esas horas grabaré y que estaría guay que hubiese gente a esa hora. Pero bueno, que si eres de otro país no te preocupes porque también podrás jugar a otras horas. Pero simplemente eso. Luego, ¿cuántas horas diariamente puedes estar conectado? ¿Una a 3 horas? ¿3-5 horas? ¿5-8 horas? Eso también sabéis un poco también para la frecuencia de juego de cada persona. Y ya está. Tampoco hace falta que seáis muy exactos. Si algún día jugáis 1-1 o 3 horas no pasa nada. Ponedme la mitad, no sé. Tenedlo un poco vosotros en cuenta y vosotros ponedle, aplicarle el sentido común de más o menos vosotros sabéis cuánto jugáis. Luego, ¿podría estar estas dos semanas que dura la serie? Importante, chicos. La serie será del 1 al 16 de agosto. Importante que pongáis esta pregunta con verdad. Si sabéis que vas a estar fuera estas semanas, no tiene sentido que entres. Porque para estar 2-3 días no te vas a enterar de nada. No vas a poder jugar a nada. Y es que va a ser una chorrada que entres. Así que si ya sabes que durante estos días no vas a estar, es que ni hagas esto, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo yo pongo esta fecha porque es la que yo puedo. Que es la que voy a grabar y voy a abrir el server. Y estoy, al fin y al cabo, estamos haciendo todo esto para que podáis jugar y tal. Si sabes que no vas a estar, pues no hagas esto. O sea, es que no hay falta ni que contestes. Es que no, es que no hay falta ni que la hagas. Le das atrás y fuera, ¿sabes? Pero si sabes que vas a estar, pero yo que sé, hay algunos días. 1, 2, 3, 4 días que no vas a poder estar, no sé qué. Pues pones sí, pero no todos los días. Pero ser sinceros, chicos. Si de verdad sabéis que estáis fuera, tened en cuenta eso. Si sabéis que no estáis fuera, no tiene sentido que entréis. Que hagáis esto. Porque es que al fin y al cabo perjudicará a la serie. Perjudicará todo esto del rolplay. Y si veo que todo esto funciona bien, pues a lo mejor en un futuro me pienso hacer otra. Y quién sabe si a lo mejor es otra fecha. Pero de momento, chicos, es como una pequeña prueba. Si veo que esto no funciona bien, que estamos haciendo un pedazo de esfuerzo brutal para todo esto y que no va bien, pues no haré más. Y ya está. Entonces, chicos, tened en cuenta eso. Que hay un trabajo detrás y que estaría bien que fuerais sinceros y que tuvieses en cuenta todo esto, ¿vale? Luego, al cabo de... Bueno, algo que debemos saber o quieras decir... Aquí puedes sonreírte un poco. Si quieres entrar con algún amigo. De... Si, bueno, si puedes jugar estas horas pero te pasa no sé qué. O algo con tu dispositivo. O si quieres hablaros un poquito de ti. De lo que has jugado. O de... O no sé. Lo que tú quieras un poquito puedes comentarnos. Y demás. Importante eso, chicos. Chicos, que sepáis jugar y ya está. O sea, que sepáis jugar con coherencia y sin trampas y sin... O sea, al fin y al cabo hay un rol. Si quieres seguir el rol y tal, guay. Pero sigue el rol. O sea, no hagas el tonto y no seas tóxico. Básicamente no seas tóxico. Todos queremos jugar y divertirnos. Dicho esto, chicos. Una vez que contestáis todo esto... Vale, que tampoco es tanto. Son un par de preguntas y ya está. Aquí podéis escribir un poquito más. Lo que queráis. Y al fin y al cabo es opcional. Pero se tendrá bastante en cuenta también a la hora de elegir. Dicho esto, chicos. Luego simplemente la vais a enviar y ya estaría. Entonces. Preguntas frecuentes. Vamos aquí al Discord. Esto no ha acabado, bros. No ha acabado. Ah, vale. Vamos aquí al Discord. Voy a intentar alargarme lo menos posible. Aquí hay un par de preguntas frecuentes, chicos. Que va bastante bien que os lo leáis. Una vez que estéis en el Discord, pues informaros un poquito porque no viene mal. Por ejemplo. Plazo de inscripción. ¿Cuándo se cerrará? Pues el 20 de julio. ¿Cómo se verá si fue aceptado o denegado? Pues aquí lo tienes. ¿Puedo pasar el Discord a la contraseña del server a mi amigo? No. Esto no. O sea, como veamos que alguien pasa el Discord o la contraseña del server a alguien. Básicamente estará baneado para siempre. Es que no va a entrar a ninguna más que hagamos o lo que sea. Porque si empezamos a hacer eso, no tiene sentido que hagamos una server privada de roleplay. Al fin y al cabo tenemos también a todos controlados. Al que veamos que no está en nuestra lista, lo banearemos y lo echaremos. Así que ojo con esto, chicos. Porque si queréis que vaya bien y queréis disfrutar de esto, al fin y al cabo lo hacemos para vosotros también. Pues respetad un poquito las normas. O sea, si hacemos esto y todo el mundo hace esto. Claro, tú piensas que solo voy a invitar a un amigo, no pasa nada. Pero si las 100 personas también invitan a gente, pues al final es que se va a petar eso. Y es que al final va a haber un descontrol enorme. Y es que no va a tener ningún sentido que hagamos esto, ¿sabéis? Entonces, pues respetad, chicos. Es importante eso. ¿Hay alguna forma de poder entrar si fue denegado o esperar, chicos? Porque a lo mejor hay gente que luego es baneada o gente que vemos muy inactivo. Y a lo mejor necesitamos más gente. Y a lo mejor luego os enviamos un correo. Así que siempre alerta, bro. Siempre alerta. Luego, importante. Roles como mercader, rey, chamada, etc. Lo que sea, roles importantes, lógicamente están ya elegidos por el staff. Si necesitamos alguno más, pues ya lo pediremos y tal. Pero en principio eso ya está. Así que no nos veamos arriba. Porque lógicamente todo esto hay una preparación detrás. Todo lo que es una historia, todo lo que es el server, las construcciones y todo. Los tenemos que preparar desde bastante tiempo con anterioridad. No nos ponemos de golpe a hacerlo así. Uy, las cosas salen de los árboles. Salen de golpe. Pues no, bros. Hay una preparación a todo esto, ¿vale? Pero lógicamente no la veis porque queremos que sea sorpresa para vosotros. Luego, más preguntas, chicos. ¿Puedo jugar si no tengo micro? Pues es básicamente lo que hemos dicho antes. ¿Qué parecimiento en la wireless? Pues lo que he dicho antes. ¿Puedo volver a hacer la wireless si me equivoco en una pregunta? No. Importante, chicos, esto. Porque si empieza la gente a mirarnos tres, cuatro, no sé qué. Va a ser un caos total. Va a haber un montón de cosas. Habrá gente que no nos dé tiempo a controlar. A ver. Y no, o sea, importante, chicos. Los que veamos que repiten y tal es que básicamente se van a ir fuera de una. O sea, no podemos estar haciendo eso. No podemos estar controlando eso. Así que, chicos, responder una sola vez. Antes de responder, antes de enviar, importante que lo reviséis todo. Que veáis que habíais contestado todas las preguntas. Que habíais contestado todo como queríais. Y una vez tengáis esto controlado, le dais ya a enviar. Luego, aparte de esto, puedo volver a hacer... Bueno, esto ya está. ¿Qué pasa si me ha surgido un imprevisto? Imprevisto, ¿eh? Si tú ya sabes que te vas a ir de vacaciones de luna, te dices, pues no lo hagas. Pero si tú, en principio, piensas que sí, que lo has hablado con tus padres y que esos días, pues no tienes nada y tal, y podrás jugar, estar activo, pues guay. Pero si tienes un imprevisto y tal, que es de emergencia de esos días, tal, pues es importante que lo comuniques a los moderadores, que ahora son administradores, que ya por ahí. Dicho esto, chicos, pues nada. Simplemente os leéis un poquito esto por aquí. Tener muy en cuenta esto. Voy a ponerme ya por aquí. Ahí estamos. Así que nada, chicos, espero que os haya quedado todo bastante claro. Tenéis por ahí la whitelist, tenéis aquí abajo el Discord. Importante que vayáis ahí al Discord, entréis, vayáis a ese anuncio, hagáis la whitelist, os lo leáis con calma, lo respondáis y esperéis con calma. No me empezáis a abrir a mí y a los moderadores, chicos, porque si no va a ser un caos tremendo. Pensad que yo no voy a poder responder nada. O sea, del 12 al 21 estoy fuera, bros. No tengo ni móvil. Bueno, si tengo el móvil lo voy a poder tocar. Poquísimo. O sea, es que no voy a poder contestar a nada, chicos. Así que es importante que tengáis en cuenta eso. Yo estoy fuera y no voy a poder estar por todo esto. Así que lo dejo en las manos de los administradores, que son unos cracks. Y desde aquí, pues de pechito, bros, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo los admins. Y nada, simplemente eso, chicos. Eso, tener en cuenta todo el esfuerzo que hay detrás. Ir con calma, ¿vale? Dicho esto, chicos, yo voy a estar fuera del 12 al 21. Ya lo he dicho muchas veces, pero para que lo sepáis. Si no os contesto por Instagram, por Discord, por Twitter o por lo que sea. Chicos, tener en cuenta eso, que estoy trabajando. Cuando estoy fuera, que no puedo estar haciendo eso ahora mismo. Ahora mismo tengo un caos. O sea, llevo varios días atrás trabajando, preparando. O sea, desde las 9, 10 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Para preparar lo que son las colonias que nos vamos mañana. Tengo ahí la maleta, que es un caos. Que tengo todavía que hacerla. O sea, tengo ahí la ropa. O sea, es un caos enorme. Y yo estoy ahora mismo. Que es que ojalá me hubiese podido conectar más al ser. Me sale hasta mal. Porque los admins han estado dando un montón de sí. Y yo hay cosas que no he podido hacer. Pero bueno. Dicho esto, chicos. Tened en cuenta, es el día 14, el día 17 y el día 20. ¿Vale? Van a ver vídeos en el canal. Me gustaría mucho que los vierais, chicos. Que le deis una oportunidad, aunque no sean ARK. Y cuando vuelva, pues lógicamente el 22. Intentaré hacer directo. Intentaré hacer muchas más cosas. Y no os preocupéis. El día 24 me vuelvo a ir. Pero son menos días. Y esos días sí que podré estar conectado a internet. Así que sí que podré hablar con vosotros y demás. Dicho esto, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Si tenéis muchas ganas de que llegue ya la serie y demás. Dar un buen like a este vídeo. Os agradecería muchísimo. Que lo compartierais y demás. Y nada, simplemente desearos mucha suerte con la Wildlist. Que vaya todo muy bien. Que paséis unos felices días. Y nada, recordad eso. Que estaré por ahí en el canal. Aunque no esté activo. Siguen habiendo vídeos. Y espero que os gusten un montonazo. Ahora sí que, chicos. Me despido. Se os echará mucho de menos estos 10 días. Y nos vemos el día 22. Con un directo. Voy a dar el micro, perdón. Y tenéis vídeos en mi canal estos días. Es importante que respondáis bien la Wildlist. Con calma y todo perfecto. Nada más, chicos. No me enrollo. Se os echará de menos. Un besado enorme. Muchas gracias por todo. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo directo. Adiós. Chau, chau.